Buen día Iglesia, Dios te bendiga una vez más compartiendo una palabra de bendición, palabras en tiempos que corren, y mirá si corren que ya estamos solo a 15 días de entrar al 2020. Meditando en la palabra del culto de ayer en la mañana, Ajeo capítulo 1, versículo 8, que dice, suban al monte, traigan madera y edifiquen la casa del Señor. Pensaba que vienen cosas buenas de parte de Dios para nosotros, viene gran bendición de parte de Dios, no importa lo que pase alrededor, vamos a recibir esa bendición porque no te olvides, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, pero a vos no te va a llegar. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, estamos en el lugar de la bendición bajo su cobertura y protección. Por eso, busquemos la presencia del Señor, prepárate a escuchar esta palabra en el tiempo que viene, intimidad, subir al monte de su presencia para estar con Él. Traigan madera, dispone tu vida para servirlo a Él. Edifiquen la casa, ponete en lo que Dios te ponga, prepárate para ser usado por Dios, para que tu vida sea una herramienta, perdón, una herramienta de bendición. Viene un buen tiempo para la iglesia y vos vas a estar ahí en medio, vas a estar ahí presente. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte. Nos encontramos mañana nuevamente. Gracias por estar siempre del otro lado. Gracias. Gracias.